Música En la saga del teatro universitario que arrancó en la década de los 40 existe un valioso aporte historiográfico dejado por Erubi Cabrera se recuerda como Don Juan Tenorio de José Zorrilla estrenado a las 9 de la noche del martes 9 de abril de 1957 en el aula magna relanzó ese teatro universitario de la Universidad Central de Venezuela lo cual se conocería después como la Era Curiel Y comienzo yo a jugar con aquella especie de plaza cubierta que es el aula magna 36 metros de embocadura, 9 metros hacia el fondo y 14 metros de alto y aquella belleza ilustrada con toda la maravilla de los creadores de la época El teatro universitario es un gran legado de Nicolás Curiel pero más allá de eso creo que es esa mística con que tú muestras a tus estudiantes lo bello que es actuar, lo bello que es el teatro creo que eso es lo más importante porque además él fue cofundador de muchas instituciones teatrales de nuestro país que hoy en día pues han logrado un gran auge en el teatro venezolano pienso que la Universidad Central de Venezuela no sería la misma y el teatro universitario si no hubiese pasado un grande como lo fue Nicolás Curiel Él formó una generación completa que vino a remozar y a transformar el teatro La primera cosa que él aclaró y que era importante cuando hubo gente que se fue sumando porque el grupo se entusiasmaba él dijo, bueno, ustedes quieren ser conocidos como gente de teatro para eso es importante ser actor, pero no solo actor porque uno podría decir que actor es quien memoriza un texto, lo memoriza bien y luego un escenario es capaz de decirlo sin olvido y bien dicho comenzaba cuidando la dicción, el cómo decirlo no solo matizándolo con el carácter sino la pronunciación indicada la construcción debida de las frases y entonces uno concluía con ayuda de gente que opinaba que Nicolás no era solo la dicción lo que le preocupaba sino que veían ese celo y ese cuidado una forma de inducir en el grupo el amor a nuestra lengua a usarla debidamente y a percibir el sentido que ella tiene Fueron seis meses tratando de mostrar su espectáculo pero el coronel Damián, que era quien manejaba la seguridad de la universidad central no lo autorizaba ante los serios problemas políticos que estaban desmoronando la dictadura le pusieron miles de trabas para impedir que se escenificara hasta que se logró y la oposición lo convirtió en un mítin extraordinario de rechazo a la tiranía era una creación desprovista de su religiosidad característica que se convirtió en denuncia del abuso de poder por lo cual el público coreaba Venezuela cada vez que la heroína era estrujada por el odioso comendador hoy ha regresado al teatro universitario una de las más antiguas instituciones culturales del país para conjugar una crisis interna y poner en la mejor órbita estética a los estudiantes interesados en una de las expresiones artísticas más antiguas de la humanidad le tiene demasiado cariño al teatro universitario aunque confiesa sentirse bastante solo en la tarea de asesorar a la institución está empeñado en que el teatro universitario vuelva a convertirse en una referencia obligada especialmente en lo teórico como ocurrió en los años 50 y 60 el teatro universitario siempre se ha mantenido vigente obviamente el periodo de gloria del teatro universitario ocurre con Nicolás Curiel significativamente para la historia el teatro universitario tiene un momento de oro y en el espacio de los 11 años que ocupó Nicolás Curiel su dirección Recorrimos el mundo entero la verdad con nuestro teatro y llevando la bandera del teatro venezolano muy en alto por allí, por allí, por allí Sin duda alguna Nicolás Curiel es una gran influencia dentro del teatro venezolano por muchas razones desde el paso para muchos estudiantes de la Escuela de Artes de acá de la Universidad Central de Venezuela él siempre nos ha incentivado el amor al teatro el amor al arte esa pasión, esa entrega que desde el principio, en sus primeros semestres con esa obra que ya es ícono en sus clases del Halcón creo que a partir de ese momento incentiva a los jóvenes el amor hacia el teatro grandes hazañas como actor, como director han quedado plasmadas en estos sótanos de la universidad creo que también su jocosidad con los actores creo que es una de las cosas que más ha quedado plasmado dentro de estos sótanos una de las principales cosas que deberíamos incluso en este momento, en la actualidad retomar de ese Nicolás Curiel de aquella época es la entrega y la pasión, la constancia, la dedicación hoy por hoy, muchos jóvenes actores o directores han perdido, lo hemos perdido incluso me incluyo en este caso, ¿por qué no? ese afán y esa motivación a la experimentación ya que nosotros somos un teatro universitario dentro de esa categoría nosotros tenemos la libertad y la posibilidad de experimentar a nivel teatral y nosotros nos hemos quedado como rezagados en ese ámbito creo que Nicolás sin duda alguna fue un pionero en ese sentido atreviéndose a través de los clásicos a renovar, a reinventar el teatro venezolano y nosotros nos hemos quedado en ese ámbito